Nuevo video, nuevo video En este video me verá un poco la cara Una, no tengo como grabar, o sea como grabarme Y dos, pues quiero enseñarle Más lo que voy haciendo que Yo como lo estoy haciendo, sabes lo que te digo Nah, llego Llego viejo Primero, gabinete Clave, eh, Corsair Que es 275R Con su cristalito Aquí, ahorita no se ve tanto Pero ya cuando este el RGB se va a ver duro Tenemos Cori 5 de novena Tarjeta madre, Z390 Plus Estas son las cosas que más me llama RTX 2070 Super Master Liquid ML240 para la refrigeración Líquida Fuente de poder clave Fuente de poder clave 750 2 RAM de O sea, el total son 16 8 y 8, o sea lo que te digo 1 TB de disco duro, 500 Bueno, 480 de SSD Capturadora HD60 Pro Para los jueguitos Si Dios quiere Hoy logro montar esto bien Ya podría jugar con mi monitor Pasado de burger No, 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 no Uh, se va a hacer Le voy a dar crank a todo esto O sea, lo voy a abrir Y voy a empezar a ver Qué cosas puedo armar Así como en cortito Y eso lo van a ver en timelapse Ya donde me empiece a trabar Y cosas más propios Ya agarro el teléfono Y vuelvo a grabar todo fijo No, 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 no I need room Where you standing Way too close You might catch fumes Might catch fumes When I zoom When I zoom Past I wake up By myself But right past noon Right past noon Then I'm doomed DOOM 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 A ver, ahí ya tenemos la fuente afuera No, no me acuerdo de Ahorita voy a checar el video Porque no me acuerdo de este cable De donde era RAM Disco duro SSD El gato Capturadora Procesador Master cooler Tarjeta Grafica Y Gabinete A ver, ya tengo la tarjeta madre aquí El procesador Que tiene que ponerse aquí Y después va La refrigeración Todo eso lo estoy viendo en un video Porque nada, ya solo importa Es la hora importante de poner el procesador Tengo miedo de esto Ahí entró, perfecto Así Así no lo deben de forzar Deben entrar a la primera Luego Cerramos Esta tapita Esto me da miedo Espérame Ya quedó Esto Mira, por si alguien está viendo que le sirva esto Yo estaba muy nervioso Porque hay que hacer fuerza en esto Y como que empieza Pero sí Vi un video y sí Y ya quedó así Fijo Ahora El Deep cooler O como se llama Master cooler Esa madre A ver, ya Ya se puso la pasta térmica Se embarró Se puso esto Me costó mucho trabajo instalar esto Porque no pegaba bien Ahora creo Según lo que puedo entender Es que quedó pegado bien 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 Y esto Instale los Ventiladores al radiador Ahora Abriré Estas las Memorias RAM Y las meteré aquí A ver Entonces aquí siempre hay seguritos Es lo que yo leí Ahí está Se botó Esto debe entrar A ver Si encorcho No Aún está imposible Yo sé que no lo van a ver De la mejor manera Pero pues Yo necesito las dos manos Entonces Botamos este segurito Que tienen aquí Vean Así Y ya me di cuenta Que si hay que hacer Presión Ahí entró Pero no está hasta el fondo Si No Si esto no cierra Es que no está bien Métale más presión No A ver A ver Ahí está Y cerró Hasta cierra automático La plantita Ve Es que ya tengo esta madre Entonces ya la quiero montar En el gabinete Pero a esto Está esta ¿Sabes? Pero esta madre Se pone antes Entonces Esta madre Va así Estos pines Los lleva hacia adentro Pero yo ya moví todo Ya sabía Ya sabía Llevo horas Llevo horas Y apenas Voy a montar La tarjeta Esto ya te hice de noche Y vean Esto tenía que pasar Me agarró la noche full Ya son las 8 Tengo horas Y apenas Fue de montar La gráfica No sé Si lo he hecho bien Pero bueno Todo parece que sí Amateur Ya me voy a ir al hospital Le estaba diciendo Mamá no Yo creo que sí me necesitan Montar dos puntadas O una Jodido No me he visto Y ya vi que la sangre Pasó de aquí Entonces A ver Chau Estoy Ya me estresé O sea ya estoy muy estresado Me duele mucho la espalda Pero es peor Si no la armo Y no doy todo hoy No No Ni siquiera voy a poder dormir De estar pensando Ay Y si ya la arreguigo Mejor hago esto Y mejor ya la armo Entonces ya le voy a dar ahorita full Así se ve Son ¿Qué hora es? ¿Las 11? Desde las 3 de la tarde Hagan cuentas No prendí el RGB Después me di cuenta Que no lo había conectado Según yo Todo está en orden Nada más tengo que checar Ahorita en la pantalla Que me dé video Si es eso Uff Otro día Diferente Nueva PC Ya da video y todo Hace rato Otra vez no me daba video Pero creo que es porque conecto este USB Estoy haciéndolo del BIOS Echando un videito aquí Esto Para actualizar la tarjeta madre Y todo eso Ya después creo que toca verlo de las Que estén funcionando bien La RAM O bueno Ponerlos a 3000 No me quedo tan estético Vean todo el cable Pero bueno No me importa Este Para setear la RAM Y después de ahí creo Que ya instaló Windows Voy a ver lo de la licencia Ahorita y listo Creo que ya Creo que por fin Estamos instalando desde esta USB El Windows No mamó ¿Quieres que te grabe? No Cuéntalo ¿Fue un cagadero? ¿O no? Llevamos 5 horas 5 horas Desde ayer De no Si soy noche A ver Pero bueno Ya Creo que ya estamos En el paso final Para que esto quede top Después de eso Ya nada más viene La gestión de cable rica El Roy dice Que tiene pinta De que si lo logramos bien Y A conectarla arriba Con su Monitor 440 Estaba cargando proceso Ahorita Ya decía archivo No sé qué Esto es bueno Creo ¿Qué es ahí? Totía No dice para qué Es ese cable Venga Venga Roy Lee Eso ya huele a Windows ¿No? Eso es bonito Sí Ya empieza la instalación ¿No? Bueno Haré Esta parte Y A ver ¿Qué sale? Todo el reviero Aquí de cosillas Que nos faltan Me falta instalar Ya me cuenta Que instale mal En la PC Gaming No iba en la capturadora Iba en la Ay wey Perdón La PC streaming Tengo Hipo y estoy enfermo De la garganta Está hecho mierda Entonces Ya me voy a pasar La capturadora esa Y acomodar un poco Esto Más o menos Ahí Es que no se ve tanto Ay wey Ahí está el software El vertical Que he tenido siempre Y este es el de 144 Ay wey Donde jugaba antes Pero igual Esto lo va a acomodar Mejor No sé cómo quitar eso Wey Comienzo a hacer Un pinche ruideral Wey Pero Neri Día 4 Y Nos dimos cuenta Hasta hoy La aprendí Y ya O sea Conectamos lo del stream Ayer Todo eso Ya quedó bien Hoy Tenía planeado hacer stream Pero me di cuenta Cuando abrí Fortnite Hace rato Que Esta madre Sonaba Duro 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 Ya vino el Troy Checo Y si Nada El ruido así Neri Neri Entonces Pues ya checamos en YouTube Y creo que si está efectuosa Vamos a desconectar Todo de esta madre De la Fuente de poder Para regresar La Amazon Y voy a tener que comprar otra Y esperarme otros días Así que Desmontaré todo Y Pues ya día a día Solo Meteré un clip Informando A ver si ya me devolvieron A ver que voy a pedir Chale Actualización Después El último clip Lo hice O sea cuando dije Que iba a estar grabando Según día 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 Lo que pasaba No grabé nada ¿Por qué? Porque no pasó nada Amazon Es un cagadero Según decía Que la devolución Era inmediata Y no era inmediata Justo hoy Que es jueves O sea después De más o menos Cinco o seis días Me devolvieron el dinero Entonces pedí La otra fuente Y pedí una más Pitera Que la que tenía Porque no me devolvieron Todo el dinero Y uno No hay No sé si por lo del buen fin Porque viene navidad Todos Agarraron stock De O sea de las marcas De gigabyte De todo eso O sea en línea No encuentras una De 750 watts Ahorita Pedí una parte De 700 Que pregunté Y me dijeron Que si funciona Pero Es gigabyte Y me dijeron No yo te recomendaría Algo de mejor calidad Como una EVGA Y EVGA Es la que tenía Entonces Yo vi gigabyte Vi las reseñas Y nadie habla mal De esa madre Entonces voy a probarla Pero me llega El lunes Esta madre Al lado de un bote De basura Lleva días Así Tiene polvo No, 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 no Mi vieja esta madre No se ha usado Y ya se descompuso Este Pues nada Esperaré aquí O sea ya hice el pedido Me llegué el día lunes Sí El día De lunes a martes Me llega la No es cierto De lunes al viernes Me tiene que llegar Y aparte pagué El El express O sea el que es de urgencia Entonces ahí Nos vemos en el otro clip Para ustedes será así Es una joya Los videos Pero para mí Es una eternidad Odiosa aparte Por fin voy a poder usar La compu Creo Si no es que conecto Y falla algo Vamos a ver Vamos a ver Pues esta Ahora es de la marca Gigabyte Pero no hay 750 Es 700 Les digo Ya había preguntado Y me dijeron que sí Me dijeron que me conseguí Algo de mejor calidad No sé La otra que me compré Según era de mejor calidad Y fallo A ver qué tal esto Ya quedó Todo así Quedaría provisional Porque voy a mandar A hacer otro escritorio Pero bueno Ya Dos computadoras Todo el cagazón De cable Que se necesita No olvídate En teoría esto debe de funcionar Ya Lo voy a probar ahora A ver De este lado Ahí está la game Que no me quedó Nada estético Por dentro tampoco Pero les digo No las quiero tener Arriba de mi escritorio Entonces No hay falla Y la omen De toda la vida Necesito que me dé Imagen aquí Y que me dé Imagen aquí Eso es lo primordial Ahí en esta Uh Gamer Hecho No estaba conectada Listo Listo Imagen Imagen No 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 Que perra felicidad A ver Voy a checar Que cosas Dejaré El OBS Todo bien Y termino el video Por fin Después de dos semanas Es un hecho El primer stream Lo estoy haciendo Bueno ya llevo Tres horas En efecto Confirma Dos horas cincuenta Seguimos aquí Ahí tenemos La pantallita Es que Aquí tengo que señalar La cámara Esta es la pantallita Del stream Ya funcionando En el stream Capturando todo El audio Todo clave Sin lag Nada Una luz Que tengo Que me da De perfil Aquí tengo Una camada De frente Mi micro Bueno esto Lo voy a enseñar En otro video Ya cuando tenga El mueble Y todo Pero ya funciona Clave Por fin Puedo terminar Después de una semana Y tantos días Este vlog Espero lo hayan disfrutado Yo Soy muy impaciente Entonces no la pasé Tan bien Pero bueno Ya ahorita Lo estoy gozando duro Y próximamente Se viene Ya el Como el update Fuego 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 Donde ya va a quedar Todo duro Y ahí si Ya se viene Un video Del set up Fijo Viejo Así que Pues mira Me puedes seguir En twitch Ricky ricón O te puedes Suscribir Aquí también Si gustas Si puedes Déjate un like Y nos vemos En el otro Video Bro No ¡Gracias por ver!